Hola a todos Chaves aquí Monique Comentando y volvemos con nuestra serie de mods del Technic Pack. Vamos a hacer un capitulo especial mas largo de lo normal de 40 minutos que vamos a grabar ahora mismo de recuperar mis cosas de cuando me caiga allí en la barbita esa y bueno va a ser las 500 delfines en este capitulo y no va a ser el ultimo, mañana grabare otros dos mas cortos de 20 minutos y el quinte continuare con esta serie cuando venga de vacaciones continuaremos hasta que acabe la serie porque no me da tiempo acabarla, hasta mañana no me da tiempo acabarla, pagaremos ahora un capitulo de 40 minutos, bastante divertido, osea que vamos a empezar y vamos a ir a esa mina que vivimos antes con esto y eso, esta es nuestra casa ahí a mil metros y la otra que se tapa, a ver, a ver, a ver, vamos pa allá, vamos pa allá, vamos pa allá, a ver, me vamos a poner la Jalberta y mira si es el delfine que me ha matado antes y mira cagan sus muertos, si quiere que me puede pegar, me pega, me pega, vamos a ver, vamos a hacer tácticamente el asesinato de un delfine, bueno, 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 que como me da hasta ahí, que, que como, bueno, bueno, que me mata, que me mata, que me quiere matar, que me quiere matar, que me quiere matar, ah, menos mal, me da solo experiencia y se pone a llover, tío, voy a bajar un poquito el volumen, ahí, y subamos, tomémonos, tomémonos nuestro pescado, uh, serpiente, toma, y tenemos dos huevos más para nuestra colección, de Orange Snake, vale, esa no atacaba, por lo visto, porque era un poco flojilla, a ver, puntería, puntería, hay que caer ahí justo, perfecto, y aquí están mis cosas, dos, eh, entonces, no entiendo, esto sea un bug, de cojones, o no, si, entonces, a ver, yo inicié la partida, y tenía, esto, ahora vengo aquí y sigo teniendo esto, no lo voy a tirar, esto es un regalo de Dios, hostia, jaj, para que lo voy a tirar, hombre, jaj, no lo he cogido el Tomei, os lo prometo, pero, creo que ha sido algún bug, como se me ha crecido el Minecraft antes de acabar el episodio, habrá sido algún bug, pero bueno, que no voy a desaprovechar, a ver, si me ha tocado así, pues me ha tocado y es mejor para mí, así que no me voy a quitar los objetos, aunque teóricamente esto no tendría que estar, pero bueno, si de verdad lo quieren así, pues ahora, toma tu culo, oye tío, me voy a quitar la maldita lluvia, que no hemos agarrado, a ver, ahí, carbón, uy, que bien carbón, que bien nos viene, a ver, a ver, a ver, carbón, carbón, coal, coal, carbón, carbón, coal, 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 a ver, joder más y todo, aunque hay más por el otro lado, cuánto hemos cogido, 15 carbón, aquí hay cobre que lo hago coger, textura diferente, ¿no? A ver, coper, sea de, uno del buildcraft y otro del industrial lab, pero que hacen lo mismo y sea el mismo lingote, o no, ah, no, son la misma textura todos, entonces, ya estoy ciego entonces, a ver, mor carbón, esto va a ser un episodio muy especial, porque va a durar mucho más y lo voy a enseñar muchas más cosas, es importante, este episodio, es especial, a ver, a ver, a ver, bueno, hierro por aquí, bueno, bueno, me ha venido genial meterme aquí, madre mía, me voy a, me voy a venir a casa y voy a construir una puerre, este paso bueno, no, porque necesitaría diamante, si, es que necesito diamante para irme al infierno, necesito diamante, lo necesito ya, para hacer las cosas que quiero hacer, al menos tengo que dejar un portal hecho al infierno antes de irme de vacaciones, aunque tendréis vídeos pero yo más cortos, ya os he dicho antes, pero bueno, bueno, pero que es esto de cuanto hierro, madre mía, está la, la isla hierrosa, o qué, la otra y la isla hierrosa, espero que no haya un hombre loco por aquí cerca, porque me va a matar, pero es que me va a matar seguro sí o sí, bueno tío, cuántas cosas hay aquí, madre mía, me voy a llevar todo, porque esto no va a venir genial, a ver, aquí hay otro, aquí hay otro y carbón, joder, he bajado desde aquí, hasta aquí abajo, en un momento, que cambio, madre mía, estoy muy loco, estoy muy loco, ahí, madre mía, con tu carbón, qué bien me va a venir esto, qué bien me va a venir esto, voy a hacer un super gemeador, a ver, a ver, ahí, ahí, y ahí, eh, no, más carbón, a ver, madre mía, con tu carbón, tengo un stack ya, bueno, casi, esto me va a venir muy bien para el generador, de energía, o sea que, vamos de puta madre, y cuando aquí, oye tío, me estoy cansando de coger tanto carbón, ostras, buena esa, Daniel, todo y que así, como macho tío, oh, es verdad que veníamos a ver el uranio, esto que había visto por allí, yo no me acordaba, tío, uranio, vale, o sea, tío, tenemos uranio que es más, mejor que el diamante, tío, y no tenemos diamantes, flipantes, vamos, eh, un uranio es como mil carbones, por así decirlo, lo único que si lo meto en un uranio no va a funcionar, obviamente es una militaría, una central nuclear, un extractor de partículas, como sea, no me importa, como sea, un, me dejo a ver Simpsons, la central nuclear de los Simpsons, una, un reactor nuclear necesito, o sea que todavía no lo podemos utilizar, lo vamos, imaginaos que es mil de carbón, o sea que no va a venir de puta madre, ostia, guillo tío, cuánto carbón, no soy sevillano, ya lo he dicho un montón de veces, ni andaluz, soy madre, lleno de sangre y raza, pero me gusta hablar así, joder, cuánto carbón, tío, guau, hierro ahí, tío, ya tengo un stack y diez, pasa bastante, guau, bien, me he roto los tobillos, tuve que si, ¿dónde me caí, tío, qué cojones? Aquí más, aquí, oye tío, algo me sube, ¿verdad? Como chugo, como chugo, tío, ¿verdad? Como chugo, bueno, tengo 34 de piedra, me da, para subir, o sea, no sé qué tonterías estoy diciendo, de cómo subo, si me da de sobra para subir, mira, oigo zombis, les voy a matar ahora a todos porque tengo una halberta buena, y me voy a hacer nada más que ya a casa, una armadura de hierro, porque he cogido 32 de hierro, o sea, medio stack de hierro, me voy a hacer una armadura, porque así podría, mira, en hard, encontrarme a los famosos fantasmas, del Mokriazurs, que tengo unas ganas de verles flipantes, todo esto no es sarcástico, porque no tengo una mierda de ganas de verles, porque pegan fuerte, me han dicho, a ver, hostia, un lobo, Tío, yo no salgo de aquí, bueno, bueno, que me cuentas, que me cuentas, que me lanzan a mí, hay otra isla, no me acuerdo a quien me ha visto, o sea, que habrá ir a explorarla, cuando salga de día, obviamente, tío, que me salga de un lobo encima, y no tengo comida, así tengo un pescado, ay, pescado, querido pescadus, oye, subo que, es que no lo sé, o espero que salga de día, y me diga aquí un poco de piedra, me ha picado un poco de piedra, oh, mira, sí, piedra, ostras, ah, salí de emergencia, encuentro una salida de emergencia, ¿cuánto hierro tengo? Tengo cuarenta y uno de hierro, más, vale, salgo por aquí, porque estoy muy loco, y mato al zombie, estoy nadando en un cerebro, o no, o no, vale, hay un lobo, voy a por él, no sé, sí, no, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, chicos, yo tengo ganas, la verdad, porque me puede dar una pil, que es muy buena para hacernos una armadura, que nos apoya esa armadura, obviamente, si no, no iría tan loco, un zombie normal, que me dará carne, oh, sí, comida, comida, aunque ya podría, tío, comida, a ver, ya no tengo miedo de enfrentarme a los monstruos, tengo una arma en condiciones, dos para seis actos, por el bug, pero bueno, una, dos lobos, y un escorpión, supongo que no haya un hombre lobo, eso sería, no, ah, si son más débiles que los zombies, por Dios, tío, ah, estos se envenenan, venga, vamos, 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 es más adecida, tío, si es que, no puede salir mejor esto, esta es la otra, vale, no hay otro zombie, no hay esta isla que yo os digo, pues eso, ostras, tengo que ir otra más, vamos a ir allá, vamos a nadar para allá, bien, mal envenenado, y me moriré y todo, y ahora, una medusa aquí, una medusa, a ver, aquí que hay, más externa, y aquí el agujero ese, está viendo que creo que es mármol, creo, no se llama mármol, me estarán troleando como siempre, es mármol, Dios, bendiga, América, pues no, no es América esto, bueno, o si, estamos descubriendo el nuevo mundo, a ver, buena esa, menos mal que tengo auto switch mode, vamos, 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 me llevo todo el mármol, nos vamos a hacer una casa de mármol, así que ahora lo digo, una casa de mármol, totalmente, lujosa, y llena de mármol, 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 vamos, el piso de arriba me lo voy a hacer de mármol, o sea que, uy, pero es una granja, y eso no me mola, mucho, la verdad, picamos, 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 joder, a ver, con un stack de mármol, yo creo que ya me basta, si no, volveré a esta isla, y cogeré más, y ya está, no, llevo un stack y seis, es que, no quiero, no quiero experimentar mucho hueco, o sea que me haría eso, como que load, a ver, vale, luego si, otra isla que estaba viviendo allí, otra isla más, vamos a ir para allá, esta pasa esta mierda de islaca, de islote, mejor dicho, y vamos a una casa forradísimos, venga, eso que es tío, eso que es, otra isla más, que la voy a llamar, hmm, hosprey, por ejemplo, o yo que sé, es un tiburón tío, eso no es un delfín, es un tiburón, un tiburón tío, un tiburón, no te me acerques, tengo una aja alberta, tengo una aja alberta, eh, que estoy muy loco, tiburón, que estoy muy loco, que soy, aquí, soy, este, este chico, que estoy muy loco, eh, pues se me acercaran por aquí, la otra casa, y la islote este, oye, me permitiréis que me vuelvan creativo a casa, para no perder, mucho tiempo, cacho, bueno, yo quiero un juego de esa serpiente, obviamente, a ver, primero, vamos a matar a la serpiente, es una boa constrictor, parece un ejemplar claro de, boa constrictor, sí, un ejemplar clarísimo, de pitón, de, oh, una pitón, tío, una pitón, si es que, si es que, bueno, el delfines, no son tiburones, no, si, hostia, la hermosa de limarra, a ver, la, en, y, 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 la, la isla, esta es la isla, y esto es un tiburón, esto no me va a dar pescado, porque me van a atacar, literalmente, me vienen a atacar, bueno, tío, que vienen a por mí, oh, dientes de tiburón, ostras, me hace un collar de dientes de tiburón, sí, me hace un collar ahí, todo surfero, de dientes de tiburón, me puede hacer una segunda base aquí, podría estar bien, y hacer mente de transportadores, y ahí hay un cristal, y lo voy a coger ahora mismo, porque son súper importantes, y ahí hay otros, antes los voy a coger todos, a ver, por Dios, pícate, por Dios, por Dios, por Dios, me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo y no recupero encima vida, tío, te ayuno de cristales, tío, es verdad, tío, soy más tonto, ¿para qué? agh, tierra para fuera, tío, obviamente, uff, 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 a ver, espera, vamos a ir primero a echar espacio, tío, ahí sí, tengo aquí dos de, carne de zombie, uno, y dos, dos he dicho, y, que tiro, tío, que tiro, puedo tirar, unos palitos estos, tío, porque madre mía, los cristales, estos no se pueden desagradicar, que son, muy buenos, para cosas, de SoundCloud, que tengo que hacer, muy importante, madre, tío, que me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo, tío, no, uff, 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 por los pelos, tío, ahí, vamos, cuántos cristales, tío, son verdes, son verdes, son cuatro, cuatro y, vale, y vamos a ir a por ese, por último, una serpiente, vale, es que tengo una uña con serpiente, otra boa, de estas, y me da huevos, y la mato de un golpe, porque son flojas, yo no he traído, ni goya, o sí, o sí, porque estoy muy loco, o me ahogo, 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 uff, 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 pues la ha matado a quien tierra, tío, paso, vale, madre mía, cuántas serpientes hay en esta isla, madre mía, es una cobra, esta es una, una qué, qué tiro, tío, qué chido este, tío, que ya está, es de piedra, tío, nada, puedo hacer un millón cuatrocientos, me apoyas, un millón cuatrocientos, y vamos a venir volando, especial 10 subs, si lo conseguimos para mañana, de puta madre, si no lo conseguimos para mañana, me cagaré en vuestros santos, y tenemos que hacer a la vuelta, ahí, a ver, a ver, ue, 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 a ver, ue, 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 a ver, a ver, es una parilla, tío, yo creía que se giraba, o sea, que hacía como, así, pero no, hace como que gira el mango, y ya está, a ver, a ver, y luego así, es una hacha, y una lanza, la hacha, lanza, es una halberta, esto es una lanza, mira, puedo lanzar una, porque como está en creativo, pues puedo lanzar, un millón, y también cuchillos, mira, puedo lanzar millones de cuchillos, ¿habéis visto? a ver cuánto queda para llegar a casa, ay, madre mía, señores, es un árbol, ah, no, tío, es un árbol, vale, pues venimos cargaditos de cosas, cosas doble equipación de hierro, etcétera, a ver, joder, cuántas cosillas hay por ahí abajo, esperad, son delfines, no se me crece, buena, buena, en medio del vídeo especial, si me crece el fucking minecraft, por la mierda de instalación esta, tengo el escritorio súper desordenado, o sea que, el escritorio, como que, no me habléis mucho, que bien minecraft no responde, responderá, siempre me hace lo mismo cuando cargas una mierda, a ver, indie, fake, porque se me tiene que carasar el minecraft, tío, se me tiene que carasar, mira, calamares, calamares, a ver, cuánto me queda, 600, pues siénteme que dan 400, tío, que me cuenta, pero que me cuentas, tío, manda cojones, tío, me mata un vallito de delfines mientras era el minecraft, me ha pasado también antes, tío, es que me tienen maniados delfines, hoste, tío, un poco más rápido, no, al agua no, por Dios, vamos, tío, un poco más rápido, todos tienen la minimación, de ser de hierro, no sé por qué, a ver, por Dios, me quito la lluvia, porque no, no mola, a ver, 300, delfines, tío, delfines, tío, tengo que matar a alguno, ostras, tío, esto me ha dado disco, joder, vale, ahora, mata a su viejo también, a, e, ostras, e, ahí, vamos para allá, qué rollo, tío, con tu vida, ah, mi casa, a ver, esto se me hace un momento epic, I believe I can fly, literalmente, I believe I can fly, porque me he caído del cielo, I believe I can fly, llegué a mi casa, llegué a mi casa, la casa, oigo a mis serpientes, ansiosas de nuevas hermanas, sí, nuevas hermanas, literalmente, yo creo que me has dado un puente a esa risa, sí, y ahí me voy a poner las cosas, del equivalente exchange, que vamos a empezar, no sé si hoy, pero vamos, ya me gustaría a mí, vámonos para allá, abajo, a ver, qué tenemos aquí, a la mierda todo, a la mierda, silver, esto para aquí, ay, qué es esto, vale aquí que me meto, me meto hierro, que me hace un millón de hierro, soy rico, tío, soy rico, soy rico, y me voy a suicidar también, sí, me voy a suicidar, guardo esto, qué nariz, voy a guardar todo, voy a hacer un guardado general, y me voy a suicidar, bueno, voy a poner a serpientes, voy a plantar la caña de azúcar, voy a poner mis serpientes nuevas, que van a ser bastantes, no, tío, a ver, si no, y me falta, no, ninguna, ahora tengo que, mierda, a ver, tengo, aquí, ahí, y ya está, todas serpientes puestas, y me voy a suicidar, con, con qué, con una poción de suicidio, porque madre mía, necesito matarme, literalmente, necesito matarme, a ver, joder, y está en la valle, una, ya está, ala, loco el culo, justo, aquí atardeciendo, voy a atardecer, en minecraft, chan, 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 y yo me meto para casa, que van a aparecer los monstruos, y me van a petar, a, a, toma el culo, somos ricos, somos ricos, por una mierda de viaje, ya somos ricos, tío, es que, hay que tener suerte, tío, para la suerte que tengo, ore es de iron, y nos voy a meter para allá, abajo, iron, ore, aquí, almacenador, y me meto este, ah, bueno, tío, nos vamos, 64 por 2, bueno, bueno, voy a hacer ahora mismo, otro, más, otro cofre, tío, porque madre mía, vale, mmm, que iba a hacer, vamos a guardar, el silver, y ya me gustaría, que el silver tuviera alguna, utilidad, aparte de eso, me vendría genial, nos vamos a hacer, otro, cofre, ahí, que necesitan 2, y 2, sobre estos 2 cofres, que nos van a venir bastante bien, ostras, ahí, venga, 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 a ver, y este vamos a guardar, por ejemplo, mierda, fail, for the win, eso sí que es un fail, mejor lo dejemos así, hasta dentro de un rato, no, no creo, necesito guardar cosas, o eso, un bajo abajo, un cofre abajo, no estaría bien, no estaría mal, digo, a ver, baja, rompe, ahí, vamos, un cofre abajo no estaría mal, un cofre, aquí, por ejemplo, no estaría mal, un cofre de los minerales, aquí me interé, las cosas de los minerales, porque es que, no me caben, aquí ya, se agarran, por ejemplo, todas estas cosas, todos estos minerales, que tengo por aquí, los estos, el carbón, esto, 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 todo, todo, esto, esto, y, que me diga más, y vamos a meter abajo, aquí, bueno, se metió todo esto aquí, la pizarra de no, tío, esto va a ser, y el otro baúl, va a ser como el baúl de otros, otros, otros utensilios, a ver, esto aquí, guardado, vale, y ahora vamos a irnos al baúl de otros, el de arriba, a ver que me coloco los cascos, vamos a meter, todo, esto, bueno, excepto las, alberta y todo esto, bueno, que ya es de noche, salió, voy a preparar esto, y esto para plantarlo, mi garra lanza, mi equipamiento básico, o sea, esto, y mi espada, de rubio, vale, y, que vamos a hacer ahora, pues vamos a, fundir todo esto, obviamente, 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 bueno, voy a meter el ajeno, al chufo este, le voy a enchufar aquí, la del dios de carbón, le voy a enchufar aquí la de dios, en carbón, aquí, vale, y vamos a empezar, a hacernos, cosas de aquí, del, este, vamos, lo primero, va a ser, meter ahí, cosas del baúl de otros, por ejemplo, piedra, que me sobra en cantidades industriales, por ejemplo, un stag de esto, un stag de tierra, no, lo metemos aquí, y no nos vamos a morir, a ver, ahí, y, se tendría que empezar a generar, tendría que bajar por aquí, el bis, o el taint, o lo que fuera, lo que fuera fuese, ahí, tiene que bajar por aquí, que es taint, aquí se está acumulando el taint, que nos va a venir bastante bien, y para acá viene el bis, y por aquí, sacaré otro conducto, por aquí, y aquí pondré a mis encantamientos, el dark, dark infuser, este, el dark infuser, lo pondré, sobre aquí, sacar otro tubo, y pondré aquí el dark infuser, que funcionará con el taint este, y el bis, vendrá para acá, que nos servía, por ejemplo, para craftearnos, este, a ver, que necesitamos, un, cuaesitum, cuaesitum, este cuaesitum, uy, no, 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 que se fabrica con oro, calamar, de方, feather, y stone, eso es un enderman, no me lo parece, menos mal que no cabe aquí, menos mal, ostras, aquí sí que cabe, menos mal que lo tengo, para uno, para dos de altura, no cabe un enderman, porque los endermans, miden tres, o dos y medio, esperad que está, Están llamando a mi teléfono Vale, ya he vuelto Que es que me están llamando a mi teléfono Y vale Ah si, estaba hablando de 200 más Y iba a hacerle un requisito Por lo que necesito En cocinar 3 de piedra 1, 2 y... 3, he dicho 3 de piedra Hacer una botella para lo que necesito Arena Y arena no tengo, que bien, bien, bien Bueno, pues vamos a ir cocinando esto Arriba Y el hornito de arriba Hornito literalmente, porque es un hornito Esto si se considera horno Vale, estaría un poco de lo marido A ver Queremos otra quichilber Quichilber, quichilber, quichilber Ahí, me tengo la piedra Y bajamos el quichilber abajo A ver si se hace de día Y podría plantar cañas de azúcar Para, que necesitaré para El quichitum Para hacer Como... No me sale Vale Todo el taint está almacenado aquí Se almacenará todo esto Y está aquí A almacenar el taint No me ocupa todavía ni un tanque O sea que vamos bien Vale, vamos a meter Ahí Esto Esto va por Vale, 46 Madre mía ¿Cuánto queda? ¿Cuánto tengo aquí? Uff No hace una armadura En nada Que voy a iluminar toda la isla Me estoy dando cuenta ahora Que voy a iluminar toda la maldita isla Así que nunca más me van a volver a salir Lichos Lichos y va a decir Joder Que mal estoy aquí Y no me vendría mal Una crafting que hay bola abajo Así que me voy a bajar una Y me voy a hacer una más palitos Y me voy a hacer una crafting table Aquí, aquí, ahí Y ahí Y ahí palitos Vale Guardamos aquí esto y esto Y nos bajamos Una crafting table Que la vamos a poner aquí Por ejemplo Vale Vamos a craftear Antorchas Cuarenta antorchas Lo que uno aquí Que es un poco oscuro Y otro aquí Que también está un poco oscuro Vale Y todavía no es de día Mierda Pero creo que vamos a poner otra antorcha Aquí Perfecto Vale En cuanto sea de día Ostras Cuantas serpientes tengo Julián Tengo una Una pitón Tengo dos pitones Tengo una orange snake Mmm Están bastante guapas las serpientes que tengo Pero voy a tener que ampliar Porque no me caben Ostras Que si no me caben aquí Ostras Que si no me caben aquí A ver Vamos a meter aquí Más polvitos A ver si ya se hace de día Y podría cazar calamares Pues si mis picos Los he guardado Mierda Pero bueno Vamos a ponerle Por aquí unas antorchas Para que no me salgan monstruos Como que aquí Debo yo ponerle una puerta O algo Para entrar a la mina Si Ostras tío Por dios No caben ahí Ya me serpientes Solo tengo que hacer una Cueva aún más grande Y tras de día Lo que Voy a matar a todos A esa La primera Esa Vaya Vamos a iluminar Todo Ahí Mi casa Mi casa Todo iluminado Toda la isla Iluminada No van a salir Bichos nunca más En esta isla Nunca más Van a volver a salir Bichos Tu mamá Vamos Ya puedes salir aquí Por las noches A tomar el sol De lo iluminada Que va a estar Mi casa Vamos a Plantar Morcaña de azúcar Por aquí 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 Joder Madre mía Me coló por aquí A ver Es que me manda un montón de caña de azúcar Ahí Vamos a recoger Esa que ha crecido Ahí Cogemos todo Y nos lo llevamos Y ahora es Toda esta fila Que crezca Feliz Pero vamos Que aquí ya no va a volver a salir un monstruo Ni en años Pero en años Van a tener los monstruos miedo de mí Te jode De luz que va a haber aquí Vale Ah si Va por calamares Si encuentro No estaría mal Si encontraré calamares Joder tío No encontraré calamares en la vida Y entonces me cabrearé Y tendré que sacar los de tu meña Items Tío Me da un carajo aquí dentro Del agua Pues yo estoy buscando calamares Ah Ahí hay uno Ahí hay uno A que sí No Son mantarrayas tío Yo quiero calamares ¿Por qué tiene que haber mantarrayas aquí tío? Una vez que busco calamares tío Que nunca los busco No hay calamares tío Y hay inmedulsa tío No hay calamares inmedulsa tío Ahora todos muertos Todos muertos tío Yo quiero calamares Quiero un calamar cualquiera tío Quiero cualquier calamar Aunque sea un calamar rosa tío Por Dios Por Dios Ay Ay madre mía No encontraré nunca Una mierda de calamar Vamos a abrir Vamos a abrir Lo que voy a plantar aquí Y quiero un calamar tío Quiero un calamar Vale Es Es esto ¿Qué es esto tío? Es un huevo tío Un huevo Un huevo tío Yo solo Yo no veo nada tío Yo A ver tío Otra Ostras Aparece un calamar de repente Aquí no pasa nada Anda me ha dado tres de tinta de calamar Que bien Que bien Que bien ¿A que si? Porque aquí no pasa nada A ver Vamos a meternos a casa Creo que el panel solar Si funcionaba Cuando estaba anubilado No 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 me hagáis mucho caso Pero Voy a quitar el squid Y vamos a hacernos Nuestro Quasitón Abajo Que es donde tengo más cosas Mierda La piedra la tengo arriba Tres de piedra Vale Vale Necesitamos Nuestro oro Un Dos Tres Arena Necesitamos Arena Arena Mony Arena También necesitamos Plumas Tío No tengo No tengo No tengo plumas Tío ¿Cuánto tiempo llevo grabando? 39 minutos Si que va a durar 40 minutos O algo así Vale Pues necesito Una maldita pluma Tío Una fucking pluma Salió una pluma Ala Ala Y esta serpiente Tío Tú no eres la mía Me va a dar huevos Serpiente orange Serpiente orange Tío Ahora tengo que buscar un pájaro Eh Eh Un tiburón Tío Bueno 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 Que mi niño me ha pegado Huevos de tiburón Tío Huevos de tiburón Tío Huevos de tiburón Vale Me voy a hacer también un acuario Dentro de poco Uff 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 Casi me mata A mi entras Gracias a Todos muertos Huevo de pez También tengo Tío Es un acuario Nada Pues no voy a poder hacerme un cuasito Porque me falta Una maldita pluma O no O no me falta una maldita pluma O no Una pluma 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 No creo que se llama la pluma La verdad Tío Te tengo que dejar cuasito mucho En este episodio Aquí Se llama Federer Es verdad Hostia Que tonto Vale Pues vamos Arena Que cojones Que están Ay tío No Me da la gana Tío Me llevo aquí esperando muchísimo tiempo Cuando toquen las pelotas ahora De una manera sobrehumana Y tenemos aquí nuestro Cables de oro Ah Eso es como un Tengo una estrellaz Puede que me haga Para mañana Puede que Veáis cables de oro Aquí será Aquí será Aquí y aquí No Y aquí Será ahí 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 Así Sí Quasito Tenemos un fucking quasito Lo que nos ha costado Tío Ya lo tenemos Al fin Vale Quasito en esto Pues que hace Investigar Cosas Literalmente Tú pones aquí En el que palos Por ejemplo Y ahí Puede Que te toque algo Vale Pero necesitamos hojas Es verdad Para eso necesitamos tanta cañazuga Para hacernos hojas Si podemos hacernos Muchísimas hojas Ay Tres Doce hojas Ahora Pues metemos aquí Las hojas Y empezará a riñarse Esta barrita Y hay un Aquí Un Da Una probabilidad De que falle Una probabilidad Que se repita Y una probabilidad De que acierte Falle Repita Acierte Ha fallado Bueno No me ha dado nada A ver si acierta No va a acertar Ni que coña No es ni que coña Va a acertar Pero trata de eso Más o menos O sea que bueno Con esto me despido Hemos avanzado bastante Hemos cogido Muchísimos Minerales Pero muchísimos Muchísimos Y Espera No me voy a despedir todavía Que narices Me voy a hacer Mi armadura Con dos huevos Me voy a hacer Mi armadura Y con eso Si que me despido Con mi armadura Así que Nada Aquí Mi armadura Mis pantalones Bueno Mi pechera Mis pantalones Mis zapatos Y mi casco Y Me despido Pondiéndome mi armadura Un saludo Y hasta La Próxima O sea hasta mañana Un saludo Y adiós Por favor Pasadlo muy bien Dadle like Y a favor Dadle a like A favoritos Este vídeo Y suscribiros A mi canal Y es un gran favor Un saludo Y chao Hasta luego